El viernes por la noche cerraron el torneo de clausura nacional y Tacuarembó, en el parque central, Gustavo Tejera, el árbitro del partido, dio la orden para el comienzo del encuentro. Partido que comienza con el 1 a 0 para el equipo tricolor. En los 25 minutos va a llegar el primer tanto del partido, una muy linda volea de Iván Alonso, del goleador tricolor que llega a 22 en la tabla acumulada en el fútbol uruguayo. El equipo de Álvaro Gutiérrez comenzaba con una sonrisa. Ya está pensando decididamente en lo que van a ser las finales, la definición, frente al club atriético Peñarol, ganador del torneo clausura. Y aquí está esta jugada en la que Nacional encuentra una pelota que aprovecha Alonso, pero está adelantado. Nada de esto valía, Nacional seguía ganando por un gol contra cero. Pero le queda Alonso y cuando saca la volea ya estaba adelantado. Pero Tacuarembó es un equipo que tuvo mucha vergüenza deportiva. Ya está en la segunda división profesional, pero se las ingenió para hacer un verdadero partidazo. Y un verdadero golazo. Y hablamos de Pablo Porcile, de este número 17, que saca el derechazo, el palo. Y luego la pelota al fondo del arco. Nada que hacer para el arquero tricolor, para Gustavo Munúa. Uno a uno el partido. Y vean el pedazo de gol que hace Fernando Lima. Ya le había convertido a uno similar a Ramplas Unos en la fecha anterior jugando en el Estadio Goyenola. Dribbleando, enganchando y definiendo de pierna izquierda. Un verdadero golazo de este jugador de Tacuarembó, que daba vuelta las acciones. Daba vuelta el partido en el parque central. Tacuarembó que había comenzado perdiendo. Encuentra este jugadón de Fernando Lima para el 2 a 1 del equipo de Jorge Castelli. Este es el gol del empate de Nacional. Gonzalo Bueno. Le queda servida para la pierna izquierda. Y anota el 2 a 2 a 2, 84. Nacional encontraba la igualdad. Seguramente Gutiérrez no se haya ido muy conforme luego de lo que fue el partido. Y ya van a ver por qué la definición de bueno para el 2 a 2 de Nacional. Y si hablamos del golazo de Fernando Lima, qué decir de este poema de Aldo Díaz. Del eterno goleador rojo del norte. De este empedernido delantero que sabe hacer goles de alta factura. Y a sus 40 años nos regala esta pirueta excepcional. Para que el rojo del norte se lleve el triunfo para su tierra. Y cierre el torneo de clausura con 24 unidades. Nacional con 21 y 63 en anual.